Ya que estamos con el tema de promover la bicicleta con una forma saludable, ecológica y amigable con el entorno como forma de transporte de bicicleta, bueno, la idea es aprovechar, recorrer parte de Montevideo, lo vamos a hacer hoy domingo, lo vamos a hacer también el fin de semana que viene, ya para el lado de la Teja, el Cerro. Así que bueno, es tratar de promover por el ejemplo propio algo que entendemos que es un medio de transporte alternativo más que importante para nuestra Montevideo. Hemos propuesto no solo un nuevo plan integral del transporte que dignifique el transporte público y lo haga amigable para que la gente prefiera andar en transporte público y no salir cada uno de nosotros en vehículo particular, que entre otras cosas tiene el problema que la bicicleta no tiene, que cada vez que prendemos un motor a combustión interna contaminamos el medio ambiente.